Hola amigos, hoy en Cocinando con Cookie deseo compartir un consejo de cómo guardar cebollines en el refrigerador para que no se estropeen con facilidad. Acabo de recoger estos cebollines de mi huerto casero y como pueden notar son bastante grandes. Para que me duren más tiempo en el refrigerador les corto las puntitas y lavo muy bien con suficiente agua. Secamos muy bien con papel absorbente cada cebollina absorbiendo todo residuo del agua. Una vez secos cortamos por la mitad y envolvemos en papel toalla todos los cebollines, enrollamos y guardamos en una bolsa plástica sacando todo el aire. Te recomiendo cambiar el papel absorbente cada tres días. Te pueden durar una semana y media los cebollines. Así es que espero que este consejo te haya gustado. No olvides suscribirte y si deseas otros consejos visita nuestra página cocinandoconcookie.com Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!